¡Pepa! ¡Pepa! Soy Pepa la Cerdita Tú en tu tú es tu el baile de la fruta tú es el baile de la fruta de la fruta del baile de la fruta ¡Vamos! ¡Vamos! Tú es el baile de las frutas, tú es... Tú es el baile de las frutas, tú es... Tú es el baile de las frutas, tú es... Tú es el baile...